Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar. Dando cumplimiento al Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial para los Barrios San Rafael y El Carmen, se dio inicio a varias obras y la construcción del Bosch Culver, obra de suma importancia para el proyecto ya que permitirá el manejo de las aguas lluvias provenientes del barrio La Paz y el sector La Onda. El primer mandatario visitó el predio y dio a conocer los detalles de la obra que se está ejecutando en el sector de Cartagenita. Uno de los componentes fundamentales tenía que ver con el manejo de las aguas lluvias, especialmente que ven de los barrios La Paz y el sector La Onda, de la parte alta de nuestro municipio, especialmente sobre la Carrera Séptima. Con las intervenciones anteriores que hemos adelantado en materia de espacio público y de andenes, hicimos conjunto con ellas la construcción de unos colectores de aguas lluvias, colectores de aguas lluvias que llegan frente al predio Cartagenita y donde hemos iniciado ya una intervención en dos fases. Una primera fase que contempló la recuperación de una fuente hídrica que pasaba por este predio, por el predio Cartagenita, que conectaba las aguas por el costado de la Carrera Séptima hacia la cola seca denominada del hospital. Aquí se ha construido un canal de aproximadamente 15 metros de sección en una longitud cercana a los 300 metros lineales que permite recuperar ese cauce de agua natural que viene también de la parte alta de la Inmaculada, del San Jorge y de La Paz que cruzaba por los predios de esta zona y que cruzaban por debajo de la Carrera Séptima a través de un bosculber. Hoy y en esta oportunidad hemos iniciado también ya la intervención de ese nuevo bosculber que va a permitir recoger las aguas que vienen de la parte alta de ese sector, reitero, Inmaculada, San Jorge y también las que vienen ya canalizadas con las obras que hemos adelantado sobre la Carrera Séptima y que vienen del sector de La Onda y de La Paz. Aquí se va a hacer un gran boxculber o una caja en concreto de aproximadamente 2.6 metros de ancho por 2 metros de alto que estará por debajo de la Carrera Séptima y que permitirá que todas estas aguas lluvias sean recogidas, sean llevadas a este canal y finalmente lleguen hasta la cola seca del hospital y así de esta manera evitar que estas aguas lluvias siguieran transcurriendo por las redes hoy existentes sobre la Carrera Séptima, sobre los barrios El Carmen, San Rafael para que posteriormente fueran al embalse como estaba haciendo antes. De esta manera lo que buscamos es disminuir la capacidad hidráulica de las tuberías en esta zona donde ya les ampliamos incluso también las dimensiones pero evitamos que estas aguas tengan que hacer muchos recorridos dentro de zonas urbanas del municipio y que en eventuales lluvias o periodos de retorno muy alto generaran también las inundaciones que se han venido presentando en sectores como El Carmen y San Rafael. El mandatario expresó que las obras se iniciarán este lunes y da a conocer algunas recomendaciones a la comunidad ya que se presentarán cierres parciales sobre la Carrera Séptima. La invitación a la comunidad para que estas obras que iniciamos a adelantar el próximo lunes y que tienen que ver con el cruce o con el box culver de cruce sobre la Carrera Séptima van a generar algunas dificultades en materia de movilidad toda vez que frente al Praio Cartagenita tendrá que intervenirse la carretera tendremos que hacer cierre parcial de la vía contamos con el respectivo permiso por parte de la Gobernación de Cundinamarca para hacer dicha intervención esperamos que esta intervención dure aproximadamente un mes haremos cruce de vía e intervención por carril en uno de los sentidos se generará un contraflujo tendrá la respectiva señalización y paleteros con el fin de que podamos fundir esta caja de concreto dar los tiempos de fragoado que demanda el concreto y restaurar nuevamente la vía para que de esta manera nos quede libre el paso ya de las aguas lluvias de dos sectores importantes del municipio que estaríamos evacuando directamente a las colas secas del embalse y ya no estarían pasando por las redes de alcantarillado de nuestro municipio y prevenir de esta manera los riesgos de inundación que tenemos en ciertos sectores del municipio. Estas obras forman parte del megaproyecto del Plan Maestro de Alcantarillado que se encuentra en un alcance superior al 80% Estas obras están incluidas dentro del gran proyecto del Plan Maestro de Alcantarillado fase 1 que estamos adelantando que tiene un costo cercano a los 6 mil millones de pesos este componente de obra es uno de los capítulos de allí ya hemos venido adelantando todo lo que tiene que ver con la renovación de redes en el Carmen, San Rafael, un sector de la Inmaculada sobre la Carrera Séptima actualmente estamos en la etapa de reposición de vías en estos sectores y este componente digamos que se suma a ello las obras hoy ya presentan un avance superior o cercano al 80% de las obras y esperamos también que en un par de meses estén totalmente terminadas las intervenciones que estaban estimadas con este proyecto de Plan Maestro. Alcaldía Municipal de Cibaté Motivos para creer y avanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!